Solidaridad con Venezuela en la Revolución Bolivariana. Quiero enviarles un saludo a todos los dirigentes sindicales, a los dirigentes de los movimientos sociales, a los intelectuales, a los luchadores sociales que han organizado este importante acto. He venido a México y he tenido la satisfacción de ver en los ojos del pueblo el amor, la solidaridad. Lo he sentido en las calles de México. Al llegar de manera inmediata, el pueblo nos entregó su amor porque entre los pueblos nos identificamos desde el amor, desde la lucha y la gente sabe quiénes somos nosotros, los bolivarianos, los chavistas y saben quién soy yo, el presidente Nicolás Maduro. La derecha dice sus cosas, la derecha malinche esta, traidora de toda América Latina, que diga lo que sea, es un honor para mí que la derecha me ataque. Es un honor y es un honor verdadero y sincero contar con la solidaridad de ustedes. Les doy las gracias. Les dejo para este acto al compañero canciller Jorge Riaza, al ministro de Cultura, al compañero Buenavar y a una batería de importantes líderes revolucionarios para poder recibir de ustedes la solidaridad, el amor y entregar el mensaje de compromiso por siempre. ¡Que viva México! ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva la Revolución Latinoamericana!